Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, en comparecencia, el señor doctor Luis Arturo Povera Velasco, ministro de Trabajo. Gracias, señor secretario. De acuerdo a la continuación del día de ayer, vamos a dar la palabra y recibirlo y declararnos en comisión general para recibir al señor ministro de Trabajo, Luis Povera, quien comparecerá antes de que no para explicar las desacciones que desde su cartera de Estado está haciendo para solventar los problemas que vive el país en este momento. Le damos por lo consecuente la palabra al señor Luis Povera, ministro de Trabajo de la República del Evoque. Muy buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas. Estoy justamente por la invitación que usted me haría, señor presidente, para que comparezca a la sesión virtual número 663 a llevarse al efecto en la tarde de hoy, justamente para dar un informe sobre mis actuaciones durante el tiempo que estoy al frente de la cartera del Ministerio de Trabajo. Debo de manifestar de manera enfática y categórica que mi objetivo principal y mi misión cuando ingresé al Ministerio de Trabajo es conservar a toda costa el empleo, garantizando siempre los derechos de los trabajadores. Y justamente por ese motivo yo he llamado al acuerdo de trabajadores y empleadores a que las dos partes de la relación laboral, como son los trabajadores y empleadores, deben de conversar, colaborar, tener comprensión y más que todo saber la situación crítica que estamos viviendo por esta pandemia del COVID-19. Ante esta situación, debo de informarles, señor presidente y señoras y señores asambleístas, que he mantenido muchas reuniones con diversos sectores de los empleadores, así como con las diversas centrales sindicales, donde hemos conversado que es necesario, hoy más que nunca, por esta situación que estamos atravesando de emergencia sanitaria, de la emergencia económica y social, estar unidos, estar juntos, arrimar el hombro, tanto trabajador y empleador. ¿Para qué? Para que se mantenga la estabilidad laboral y la sostenibilidad de la empresa. Y les echo hincapié que en estos momentos se requiere la colaboración mutua, tanto el trabajador como el empleador, buscando acuerdos, pero acuerdos que siempre sean velando por los derechos de los trabajadores. Entonces, ellos, ante la situación que les he explicado, que hemos mantenido diversos diálogos, me han sabido comunicar que efectivamente están conscientes de la realidad, están conscientes que la empresa donde vienen laborando, prestando sus servicios lícitos y personales por muchos años, está cerrada por esta situación del COVID-19 y por el estado de excepción dictado por el señor presidente de la República, el 16 de marzo del presente año. Entonces, ante esa situación, ellos me indican que está bien, vamos a rimar el hombro, dice. Estamos conversando con los empleadores y estamos llegando a acuerdos. Le digo, sí, eso es muy importante, porque así se hace empresa y así se llega a solucionar estos conflictos de trabajo. Y ustedes están justamente haciendo el diálogo social que establece nuestra Carta Magna en el numeral 10 del artículo 326, donde a través del diálogo social se solucionan los conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores y se llegan a grandes acuerdos. Entonces, eso ha sido muy bien visto por los distintos sectores empresariales y de los trabajadores. Entonces, es una manera de dar tranquilidad, de dar un pequeño respiro a la parte trabajadora y el empleador. ¿Por qué? Porque el trabajador necesita cobrar sus remuneraciones. Además, que es un derecho intangible e irreducible. Lo mismo, el empleador necesita producir para tener liquidez. Si no produce, no tiene liquidez, ¿cómo cubre la nómina? ¿Cómo paga a sus acreedores, a sus proveedores? Etcétera, etcétera. Pero como hay la buena predisposición, el buen ánimo de los actores de la relación laboral, entonces esto está ayudando mucho para salir adelante en función de lo que el gobierno nacional mantiene como principio. la estabilidad laboral, la estabilidad laboral sobre todo. Pero asimismo, tenemos que también pensar en la sostenibilidad de las empresas. Ante esa situación, se ha dictado a través del Ministerio de Trabajo el Acuerdo Ministerial número 076, donde se dan las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante este estado de emergencia del COVID-19. ¿Y para qué sirve justamente este teletrabajo? Es para viabilizar y regular la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces, es necesario dejar establecido cuál es el efecto de esta modalidad de trabajo. Que si bien es cierto, no está dentro del Código del Trabajo, sino que está regulado a través de un acuerdo ministerial. Pero que hoy, en la práctica, ha sido muy bien recogido y utilizado tanto por los empleadores del sector público como privado. Entonces, este teletrabajo es para garantizar justamente la salud de los trabajadores y servidores públicos durante la emergencia sanitaria declarada. Y es potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y del empleador en el sector privado para adoptar la implementación del teletrabajo emergente. Entonces, tenemos que el teletrabajo emergente, ¿qué es? Es una prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo a través de la cual el servidor público o el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones de la empresa donde habitualmente desarrolla sus actividades laborales. La implementación del teletrabajo emergente en relaciones contractuales existentes. Esto es muy necesario recetar. Modifica únicamente el lugar en que se efectúa el trabajo sin afectar ni alterar las condiciones esenciales de la relación laboral. Por lo tanto, bajo ningún concepto, ningún punto de vista, vulnera derechos de los trabajadores que es lo que más se preocupa el Ministerio del Trabajo, que sus derechos sean respetados tal como determina nuestra Carta Magna y la legislación laboral. Y por lo tanto, no constituye causal determinación del contrato individual de trabajo. Ahora bien, tanto el sector público, en este caso, a través de la Unidad de Talento Humano, deberá remitir al correo electrónico del Ministerio del Trabajo el formulario de registro de teletrabajadores emergentes. Y para los empleadores del sector privado, el régimen lo deberá realizarse a través de la plataforma que se encuentra vigente en el Ministerio del Trabajo. Con la información, lógicamente, que tiene que remitirse al Ministerio para efecto de llevar un registro y un análisis de todas las personas que se han acogido a esta modalidad. Y este registro se lo debe hacer tan pronto se utilice esta modalidad. Ahora bien, este contrato de teletrabajo emergente solamente puede terminar por dos causas. Por acuerdo a las partes o por la finalización de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. Que ojalá pronto termine esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y que está cobrando vidas humanas. Entonces, voy a darles unos datos justamente en relación a las personas que han utilizado el sistema de teletrabajo. Tenemos en el sector privado, en el sector privado tenemos 99.973 trabajadores que están utilizando el teletrabajo emergente. Y en el sector público, 261.557 servidores públicos. Todo lo que hace un total de 361.530 trabajadores. Lo cual ha tenido muy buena acogida en estos momentos de crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Entonces, eso es muy importante dejar señalado de manera muy puntual, señor presidente, señoras y señores asambleístas, para que ustedes conozcan cómo el Ministerio de Trabajo está día a día trabajando para que no se detenga bajo ningún momento las actividades dentro de las actividades dentro de las que están permitidas conforme lo determina el artículo 6 del decreto del estado de sección. Entonces, luego tenemos el acuerdo ministerial 077, donde de igual manera damos las directrices para la aplicación de la reducción de la jornada, que eso se encuentra igualmente establecido en el artículo 47.1 del Código del Trabajo. La modificación igualmente de la jornada y la suspensión emergente de la jornada laboral. ¿Y en qué consiste esto? En viabilizar y regular la aplicación de reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. En la reducción, sabemos pues que por ley está establecida la reducción de actividades laborales por un periodo no mayor a seis meses, renovables hasta por seis meses más, por una sola ocasión, donde se reduce la jornada de 40 horas ectomadarias a 30 horas. Es decir, que hay una reducción del 25% de la jornada ordinaria de trabajo. Y como consecuencia también hay una reducción del pago de las remuneraciones. No así el pago de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que tiene que ser aportada con la remuneración completa de una jornada ordinaria. Tenemos también dentro de este acuerdo ministerial 077, para precautelar las actividades y la producción, modificar de manera emergente la jornada laboral, incluyendo el trabajo en sábado y domingo, pero con dos días consecutivos de descanso obligatorio. Eso es muy importante recalcar, que el trabajador tiene que elaborar cinco días hace más, pero la ley franquea de manera clara y precisa que tiene que tener de descanso dos días consecutivos. Tenemos también la suspensión de las actividades laborales, que por naturaleza sean imposibles al cogerse al teletrabajo o a la reducción o modificación emergente laboral. También esta suspensión está señalada de manera clara en el artículo 60 del Código del Trabajo. Dice que durante la suspensión de las relaciones laborales es obligación, escúchense bien, señor presidente de la Asamblea, señoras y señores asambleístas, que es obligación durante la suspensión de las relaciones laborales pagar íntegramente las remuneraciones a sus trabajadores mientras dure la suspensión, pero así, igualmente, tiene que pagarse las aportaciones a la seguridad social. Pero igualmente, el trabajador tiene que, una vez que se reactiven ya las funciones laborales, normalmente, tiene que trabajar durante a la semana 12 horas y 8 horas los días sábados. Es decir, 12 horas como horas suplementarias y 8 horas como horas extraordinarias, pero sin recargo de ley, toda vez que está recuperando el tiempo que no laboró, pero que se le fue pagado por el empleado. Ante esta situación, es muy necesario también indicar, señores asambleístas, que hemos dictado el acuerdo ministerial número 079 y me permito hacer hincapié al mismo, por cuanto ha habido mucha confusión o no se ha entendido bien cómo está ese acuerdo ministerial número 079. Para esto es necesario indicarles a ustedes, señores asambleístas, que en el artículo 4 del instructivo del acuerdo ministerial 079 referente al pago de la participación de utilidades, establece de manera clara y diáfana la obligación del empleador para realizar el pago de la participación de utilidades una vez que se haga la liquidación de las utilidades. Y como todos sabemos, la liquidación de utilidades se la hace el 31 de marzo. Y que dice el acuerdo, que se pagará 15 días posteriores a la liquidación de las utilidades. Y estos 15 días posteriores es el 15 de abril. Es decir, que hasta la fecha ya debe estar pagado la participación de utilidades de los trabajadores del ejercicio económico del año 2019, por expresa disposición del artículo 105 del Código del Trabajo y por el Acuerdo Ministerial 079 del 24 de marzo del 2020. Además, es necesario indicar que este pago o este beneficio, como es las utilidades que por constitución y por ley le corresponde a los trabajadores, tiene que el empleador registrar en las fechas, que según el noveno dígito del registro único de contribuyentes del empleador. Y que se señalará mediante un cronograma publicado por el Ministerio del Trabajo y que se encuentra ya justamente vigente desde diciembre del 2019 a través del portal web. Asimismo, para efectos de lo que estamos viviendo actualmente, hemos dictado una disposición general octava. ¿Qué nos dice la disposición general octava del acuerdo? Antes señalado, nos dice que cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado, el empleador no puede efectuar el registro de pago de utilidades. Escúchese bien, no puede efectuar el registro de pago de utilidades en la fecha establecida en el cronograma. Tendrá un plazo de 90 días. ¿Pero qué? 90 días contados a partir de la fecha que tuvo que realizarse el pago. ¿Cuándo fue la fecha que tuvo que realizarse el pago? Fue el 15 de abril. Es decir, que hasta el 15 de julio debería estar ya registrado ese pago de utilidades. Pero, insisto una vez más, es solamente en caso de fuerza mayor o caso fortuito y que esté debidamente comprobado. No es que solamente tiene el empleador que alegar que por caso fortuito o fuerza mayor no pudo registrar. No, señores. Tiene que comprobarlo. Caso contrario, se procederá a la multa conforme lo establece el artículo 628 del Código Laboral. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo realiza los controles y verificaciones correspondientes. ¿A fin de qué? A fin de precautelar el cumplimiento de los derechos de todas las partes de la relación laboral y de la ley. Porque eso es la función del Ministerio de Trabajo. Regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. Entonces, eso es muy importante que quede en claro. Y nosotros, como Ministerio de Trabajo, tenemos que estar siempre controlando que el empleador cumpla con sus obligaciones determinadas claramente en el artículo 42 de la legislación laboral y otras disposiciones más. Entonces, la inspección de trabajo está constantemente haciendo inspecciones focalizadas, inspecciones también que se lo hace aleatoriamente. Ahora, también se dictó el Acuerdo Ministerial número 080, en el cual se reformó el Acuerdo Ministerial número 77. ¿Y cuál fue nuestro objetivo principal? Esto quiero que quede bien sentado y bien establecido. Que el único objetivo de nosotros dictar este Acuerdo 080 es por la situación crítica, catastrófica que vive el país y el mundo. Con esta situación que nadie estábamos preparados para una pandemia de semejante magnitud. Pero, para eso estamos, justamente para buscar soluciones. No para agravar, ni lamentarnos, ni estar quejándonos, sino que buscar los medios idóneos y legales a fin de salir adelante. Porque solamente unidos todos, trabajadores y empleadores, hoy más que nunca, tienen que estar unidos para poder conservar la fuente de trabajo y poder conservar también la empresa que no se llegue al cierre. Que eso es uno de los principios fundamentales de este gobierno nacional que preside nuestro presidente Lenín Moreno Garcet. Entonces, ¿cuál fue el objetivo principal de este Acuerdo 080? Que es justamente conservar a toda costa, a toda costa, el empleo de los ecuatorianos. Escúchese bien, señor presidente, señoras y señores legisladores. Nuestro propósito es garantizar el empleo de los ecuatorianos, haciendo que se respeten los legítimos derechos de los trabajadores, porque no pueden ser vulnerados bajo ningún concepto, toda vez que ellos son la parte más débil de una relación laboral. Entonces, como autoridades administrativas y las autoridades judiciales, estamos en la obligación de proteger y amparar al más débil. Entonces, en una crisis sin precedentes como es el COVID-19, es indispensable la comprensión de los trabajadores, la colaboración de los empresarios para que así lleguen mediante el diálogo social que se encuentra claramente establecido en nuestra Carta Política. ¿Para efectos de qué? De suscribir acuerdos para mantener la estabilidad laboral y preservar la empresa. Para lo cual, la cartera de trabajo a mi cargo está dando la apertura del caso en bien de nuestro país. Y me seguiré reuniendo constantemente, porque estas tres semanas he estado en reuniones constantes, tanto con el sector de los empleadores, tanto con el sector de los trabajadores. Porque nuestra misión, nuestro compromiso con el gobierno y con la patria es mantener la fuente de trabajo. Porque si estamos en una situación crítica, como es la sanitaria, que es la primera situación que tenemos que todos velar por nuestros hermanos ecuatorianos, como es la salud, viene también paralelo a eso, no podemos descuidar la parte económica y lo social. Imaginémonos, si no cuidamos la fuente de trabajo, esto sería mucho más catastrófico, sería una explosión social. Y eso es lo que está evitando el gobierno nacional. Tenemos, que les voy a dar un resumen también, señores asambleístas, en cuanto a la suspensión de las jornadas de trabajo, tenemos que se han acogido 22.856 empresas, donde se encuentran inmersos 355.679 trabajadores. Y en la reducción de las jornadas de trabajo, tenemos 3.947 empresas y 98.090 trabajadores. Y en cuanto a la modificación de los horarios de trabajo, tenemos que han ingresado a nuestro sistema del SUB, 1.331 empresas, involucrando a 16.533 trabajadores. También debo de indicarles, para el conocimiento de ustedes, honorables asambleístas, que tenemos denuncias por los canales digitales de atención, 3.253 denuncias, y por redes sociales, 568 denuncias, dándonos un total de 3.821 denuncias. De igual manera, debo de indicar que se encuentran activadas las 24 inspecciones del país, de lo cual se han realizado 625 denuncias por los despidos interfectivos y por la terminación de los contratos individuales de trabajo por cualquier otro motivo. También se han hecho 145 inspecciones por el tema de seguridad y salud del trabajo, que tenemos justamente que precautelar la seguridad, la salud de nuestros trabajadores, para efectos de que el empleador cumpla con todas las medidas y con todos los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, conforme así lo determina nuestro artículo 436 del Código Laboral. De igual manera, hemos dictado el acuerdo 081 que reforma al acuerdo 135 del 2017, con el fin de dar cumplimientos a las obligaciones laborales. Tenemos, en primer lugar, en este acuerdo ministerial, debo de indicarles que hay muchas actas de finiquito que se encuentran rezagadas justamente porque no pueden pagar, porque la obligación del empleador es pagar a través de cheques certificados. Y entonces hay el clamor de muchos ex trabajadores que quieren cobrar sus actas de finiquito, pero dicen los empleadores, ¿cómo les pago? No puedo hacerlos venir a la empresa. La empresa está cerrada. Corren el riesgo de que sean contagiados con el COVID-19. Nueve, entonces hemos implementado justamente que se haga el pago a través de acreditación bancaria. Y hemos dicho que la acreditación bancaria es el recibo de pago, sube en eso al sub, y ya con eso su acta de finiquito de la liquidación que por ley y contratación le correspondía al trabajador, se encuentra ya todo legalizado y en orden. Así mismo dictamos una disposición séptima en cuanto a la terminación individual de trabajo de conformidad con la causal sexta del artículo 169 del Código del Trabajo. Porque mucho se está hablando y muchos trabajadores también han presentado y muchos empleadores hablan de este artículo 6, de este numeral sexto, perdón, del artículo 169 del Código del Trabajo. Entonces, sabemos que el numeral sexto del artículo 169 es una causa legal para terminar un contrato individual de trabajo. Porque así lo establece el artículo 169, que tiene nueve causales para terminar un contrato de trabajo. ¿Cómo es? Por las causas previstas en el contrato, por acuerdo a las partes, por muerte del trabajador, por muerte del empleador, por visto bueno solicitado por el empleador, por el trabajador y desahucio, que solamente el desahucio opera cuando lo hace el trabajador. Porque ya para el empleador, una vez que desapareció el contrato individual de trabajo el 20 de abril del 2015, ya no aplica el desahucio para los empleadores. Entonces, ante esa situación, hemos dictado este acuerdo ministerial número 81, para que el empleador, si se cree asistido, si se cree asistido, pese a todas las herramientas que le hemos dado, aplicar esa disposición legal, ¿verdad? Lo puede hacer, pero lo tiene que hacer dentro de las 24 horas posteriores a la terminación del contrato individual de trabajo. ¿Y cómo lo hace? Entonces, ahí nosotros podemos llevar ya un registro y eso de que se aplicó bien o no aplicó bien dicha norma, ya no nos corresponde a nosotros como Ministerio del Trabajo. Eso tendrá que, en un momento determinado, ventilarse ante un juez de trabajo. Porque sabemos que el caso fortuito o fuerza mayor, nos dice dicha norma, que imposibiliten el trabajo. Eso es muy importante tener en cuenta, que imposibiliten el trabajo. Como es un terremoto, un incendio, una plaga de campo, etc. O cualquier otro acontecimiento extraordinario que no se pudo prever y que previsto no se lo pudo evitar. Entonces, ese fue el motivo de que nosotros dictamos este acuerdo ministerial número 81 para llevar un control más estricto. Entonces, si el empleador registra, entonces ya él tendrá que, en su momento, probar de que estuvo bien sustentada su terminación del contrato individual con sus trabajadores. ¿Y cuál es la otra obligación que tiene el empleador de acuerdo a este acuerdo ministerial 081? Notificar al trabajador la terminación del contrato por cualquier medio legal vigente. Me permito, señores asambleístas, que el Ministerio del Trabajo, dentro de los límites de los derechos establecidos en la normativa vigente, esto es, en la declaratoria de sección dispuesta por el decreto ejecutivo 10-17, el 16 de marzo del 2020, y en virtud de la emergencia sanitaria declarada mediante acuerdo ministerial 0126, 0126, ¿verdad? El acuerdo ministerial 076, que ya es referencia del 12 de marzo, referente al teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria. El acuerdo ministerial 077, suscrito el 15 de marzo del 2020, mediante el cual se emitieron las directrices para la aplicación de la resolución, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral, la declaratoria de emergencia sanitaria. Asimismo, se dictaron los acuerdos ministeriales 080, el 28 de marzo, el acuerdo ministerial número 081. O sea, y hago referencia a esto, señores asambleístas, es porque nosotros, como Ministerio del Trabajo, hemos dado mecanismos emergentes que deben ser utilizados por los empleadores en apego al artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, velando por la seguridad de las personas, la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo, generando acuerdos entre empleador y trabajador a fin de garantizar la estabilidad laboral. En virtud de todo aquello, si el empleador alega la terminación del contrato individual de trabajo de conformidad con la causal sexta en 169, ya es situación que le corresponde únicamente al empleador ver en su momento si lo utilizó o no utilizó bien esta disposición antes invocada. Hasta aquí mi resumen, señores legisladores, señores asambleístas, con respecto a mis actividades. Ahora, a continuación, voy a hacerles conocer el proyecto de ley en el área laboral que se enviará a la Asamblea Nacional dentro de hoy y mañana, y eso depende del señor presidente, el que tiene que enviar este proyecto de ley y que ya ha sido anunciado por el ministro de Finanza, por el ministro de la Producción. En lo que respecta al tema laboral, debo de indicarle que este acuerdo es para preservar las fuentes de trabajo, porque se hace mucho hincapié en el tema laboral los acuerdos, los acuerdos para efectos de mantener las fuentes de trabajo. Y estos acuerdos podrán modificar las condiciones de relaciones laborales para garantizar la estabilidad laboral. Las empresas tendrán que presentar a los trabajadores la realidad financiera y la justificación y necesidad de suscribir un acuerdo. Ahora bien, a partir de la suscripción y durante el tiempo que dure, las empresas no podrán suscribir dividendos ni tampoco podrán despedir trabajadores. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de estos acuerdos será sancionado por el mandato constituyente número 8. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice el mandato constituyente número 8 en su artículo 7? Que el incumplimiento de cualquier disposición por parte del empleador será sancionado con una multa de 3 a 20 salarios básicos unificados. Entonces, además, todos estos acuerdos deben ser aprobados por la mayoría de los trabajadores y empleador y serán obligatorios. Así tenemos también en este proyecto el contrato especial emergente por tiempo definido para nuevas inversiones o líneas de negocio. Sostenibilidad de la producción también será aplicable para las empresas que atraviesan dificultades económicas y que requieren de la contratación emergente. Y este contrato especial emergente es por dos años y renovado por una sola vez. Ahora, la jornada en este tipo de modalidad de contratación será mínima de 20 horas y un máximo de 40 horas semanales distribuidos en un máximo de 6 días a la semana y eso es muy importante dejar aclarado que su remuneración será proporcional a la jornada pactada. Y luego que se finalice este contrato acordado continúa la relación laboral pero como tiempo indefinido porque sabemos que ya la temporalidad fue por los años por esta situación de emergencia porque ya contratos a plazo fijo ya no existen. Tenemos también la reducción emergente de la jornada de trabajo donde por fuerza mayor o caso fortuito justificado el empleador deberá solicitar a la autoridad correspondiente a reducción de la jornada laboral debiendo la remuneración y el aporte a la seguridad social pagarse en base a la jornada reducida y esta reducción será de hasta dos años renovables por una sola vez. Durante este tiempo es necesario indicar y dejar claro de que las empresas no podrán bajo ningún concepto repartir sus dividendos ni tampoco podrán despedir a sus trabajadores eso quiero acentuar que no podrán repartir dividendos ¿verdad? Ni tampoco podrán despedir a sus trabajadores y de producirse tal hecho es decir el despido intempestivo el trabajador será condenado a una indemnización de tres meses adicionales sin perjuicio de lo que determina nuestro código del trabajo referente a la escala de las indemnizaciones establecidas en el artículo 188 del código del trabajo y 185 que habla de la bonificación de desahucio por cada año de servicio entonces sin perjuicio de aquello tiene tres meses también adicionales tenemos también el proyecto que se va a enviar el goce de vacaciones por devengadas o por adelantadas ¿verdad? los empleadores que dicen que durante los dos años vigente de esta ley podrán modificar de manera inmediata al trabajador con la obligación de gozar las vacaciones ya devengadas o adelantar sus vacaciones en un máximo de hasta dos años este es el proyecto de ley que se va a enviar por parte del presidente de la república y yo he dado puntualización a los temas que corresponden a mi cartera de trabajo hasta aquí mi intervención señor presidente de la asamblea señoras y señores asambleístas de la asamblea de la asamblea